Bienvenidos a Borja Caponi Academy. El perro que nunca tendría. La pregunta que me hago todos los días. ¿Quiero un perro? ¿Para qué lo quiero? ¿Por qué lo quiero? ¿Qué es lo que nos hace querer tener un perro? Hay muchas respuestas al respecto. Y aquí os las cuento. Después de tantos años cogiendo el teléfono y dando clases, siempre deriva en lo mismo. Pensar que el perro es humano. Y pensar que el perro te comprende humano. En cuanto adjetivamos al animal humanamente, ya empieza el desastre. Y por ende, la mala simbiosis con los perros. Una de las causas por la que los humanos tenemos un perro. Y una de las más comunes es por soledad. El perro te acompaña y hablas con él. Si tenemos un perro por compañía, y en muchos casos con personas mayores, suele acabar en conflicto con el perro. Y hay personas mayores que sí, tienen mucha determinación y que son muy, muy capaces de controlar a sus perros. Sin embargo, no es lo habitual. En la mayoría de los casos, las personas mayores que están solas tratan al perro como a un bebé. Esto les hace ser responsables, estar entretenidas, y es muy importante para ellas. Pero sin embargo, si no entendemos a los perros, el desastre está garantizado. Y el desastre está garantizado, ya que los perros son centinelas y ladran. Y pueden ladrar mucho. Pueden ladrar mucho si el humano trata al perro como a una persona, esperando respuestas de persona. Y no eres correspondido como tú deseas. Tu nivel de frustración estará muy alto. A la vez, tu pasión por el perrito hará que tu nivel hormonal, a la vez que los neurotransmisores, se conviertan en una bomba de inestabilidad. A sensaciones del perro. Entonces tenderá a defenderte a ti y al territorio constantemente. Y por esto, ladra por todo, ladra en casa, ladra en la calle, e incluso llegando a morderte. Esta llamada de personas mayores, muy desesperadas, contándome que sus perritos son incontrolables. En todos los sentidos, pues casi es a diario. Por eso mi trabajo es muy difícil, ya que hacer entender a los humanos que los perros son animales y actúan como tal, y que además son ellos, las personas, las que tienen que cambiar para que el perro se tranquilice. Es casi imposible, en muchas ocasiones. Por eso, aquella frase tan importante de cómo ver a los perros, primero animal, después perro, después ya la raza, y al final su nombre. Y esta es una de las frases más importantes que hemos dicho en los programas de televisión. Animal, perro, raza, nombre. Y no al revés. Por eso, tenemos tantos problemas con los perros. Primero es el nombre, después una raza, después un perro, y ya si eso al final es un animal. Ajá, toda nuestra imagen y semejanza, egoísmo inconsciente tal vez, falta de sentido común, también puede ser un punto de soberbia y, por supuesto, un grandísimo narcisismo. Qué curioso que el narcisista no reconocerá su error. La culpa siempre será del pobre animal y no suya. En estos casos, es totalmente imposible cambiar a la persona, ya que no se puede cambiar al narcisista. Y por eso siempre intento detectarlos a tiempo. Sin embargo, siempre se te cuela alguno o alguna. Es inevitable. Al margen de estos seres absurdos, por supuesto que es bueno para una persona mayor tener la compañía de un perro. Por eso, hay que ayudarla a entenderlos y elegirlo bien antes de que el perro entre en nuestra vida. Ya sabéis la importancia del genotipo del carácter. Cuanto más sumiso, pues más fácil será controlarlo. Otra de las causas de por qué tenemos un tipo de perro, es que todo el mundo quiere el perro de moda. Por ejemplo, los perros de presa tipo bull de color blue. ¿Sabéis cuántas llamadas tengo de personas con perros incontrolables que son con este fenotipo? No os podéis ni imaginar. Y evidentemente suelen ser perros que se volvieron dominantes o que nacieron dominantes. En algunos casos, también perros con mucha inseguridad, ya que el humano moldeó a partir del genotipo del carácter del animal, hacia un lado o hacia otro. Perros con muchos miedos o perros muy peleones. Claro que puedes tener un perro blue si te gusta. Pero antes, aprende a diferenciar el individuo menos dominante. El problema es cuando nos gusta tener al más dominante. En este caso, el animal delata automáticamente a su ser humano. A mí también me encanta y me gustaría un alabay. Y si algún día tengo uno, siempre elegiría muy bien su carácter de nacimiento. Si deseas aprenderlo, yo te lo enseño. Solo tienes que llamarme. La moda del border collie. La moda del labrador. Este es así y este es asá. Amigos y amigas, el genotipo del carácter también influye en el labrador. He conocido muchísimos labradores muy, muy dominantes de nacimiento y también moldeados por su ser humano. El perro, ya desde que es cachorro, va a buscar a quién tiene que seguir. ¿Dónde está su seguridad en forma de mamá cánido? ¿O en forma humana? ¿Dónde está el patrón del barco? Si no lo encuentra, él se encargará de hacerlo a su manera. Y la manera de un perro suele ser mordiendo o ladrando. Al igual que los niños. También pegan. También gritan. Es su forma de comunicarse. Entendiendo a los perros, ya sabremos dirigirles como nosotros queramos y que haya armonía entre las dos especies. Tener un perro no es para sufrir. Tener un perro es para compartir la vida con un ser divino. Con un ser superior. Un ser que te conoce más que tú a ti mismo. Siente lo que estás pensando en todo momento. Hasta cuando duermes. El labrador no es siempre sumiso. No cometáis este error. Lo importante es el genotipo del individuo. Y no lo de fuera. Y otra de las causas de por qué tenemos perros es por defensa. Para guardar una propiedad o una casa. Y este es un problema que puede desencadenar muchas variantes. Hay casos que el perro no defiende nada. Incluso siendo un mastín. A veces, según el humano que tenga a este pobre animal, será sacrificado, maltratado o atado de por vida. Si este perro tan sumiso tiene la suerte de tener un humano empático y normal a su lado, será un perro muy feliz. Si es un perro dominante y tiene un dueño equilibrado y entienda a los perros bien, ese perro hará bien su trabajo sabiendo cuándo y a quién tiene que dejar entrar o no. Si es un perro dominante y su dueño no sabe crear las reglas y límites de manera correcta para que el perro tenga el equilibrio necesario, el perro puede que ya no distinga a quién tiene que dejar entrar. Y puede que se vuelva demasiado protector. Y llegará a tener un disgusto que no queremos. Ya os podéis imaginar. Y luego está el humano que lo incita a defender y a ser agresivo. Entonces ya sabemos el resultado. Este sí será un perro. Potencialmente peligroso y sin control. Y me he encontrado muchos así a lo largo de mi vida. Los irresponsables con perros son una lacra. Por su culpa hay muchos accidentes que luego pagamos todos y pagan los perros. El perro que nunca tendría sería un perro sin saber de perros. El perro que nunca tendría sería un perro que sufre por mi culpa. El perro que nunca tendría sería un perro al que le quiero hacer persona por mi propio egoísmo. Y debería de ser obligatorio entenderles cuando los tenemos. Y si no pasas el examen psicológico, no lo deberías de tener. Y el perro se convirtió en un artículo de moda. Pagan el precio de nuestra ignorancia. Eso es todo amigos. Si quieres a tu perro, aprende lo que piensa. No lo abandones. Nos vemos.